Pero si esperamos de la política, no. Siempre nosotros mandamos lo a gasto que hacemos en el pueblo. Después, la zona prácticamente, uno tiene que pedir auxilio dos, tres, cuatro veces recién para que le escuchen. Mientras tanto, estaba el interino este nuevo, enseguida te mandaban las órdenes. Pero los otros no, hacen la espalda, te dan la espalda. Espere, le tiran el papel en el canasto y olvidar. Pasa una semana y sigue lo mismo. El agua que corre, el agua que consumimos, corre por ahí. Pero bueno, ahora ya la han arreglado. Y ahora con esta nueva gestión que asumimos. Y ahora cuando entro de nuevo, que recién van a empezar, volveremos a lo mismo de antes. Con respecto al tema de inseguridad, ¿cómo están aquí en este sector? El tema de que se han dado muchos hechos delictivos en las últimas semanas también. Prácticamente aquí vienen, no sé de a dónde vienen, pero vienen en la noche, arrasan con todo y al otro día nadie sabe nada, nadie vio a nadie. Pero tenemos acá, hace medio kilómetro, una de destacamento que han puesto hace poco. Tenemos un detalle. ¿Funciona? No recorren nada, papito, cuando van y dicen, por favor, tenemos un peligro ahí en la finca, que están peleando, se van a matar. No nos pertenece a nosotros y además nos tienen que llamar con anticipación. No, si uno tiene que salir ya. ¿Para qué queremos esperar? Que se maten nomás. Entonces, esperan que pase la desgracia para recién venir y sacarse fotos que yo estoy dando una mano. Muchos vecinos comentan que el destacamento ni siquiera tiene móviles. No tiene. De tener, tienen. Pero en esta zona es bueno salir caminando de noche. Si yo fuera un policía realmente, que yo tengo familias policías, ellos andan de noche. No de día con el celular tomándose en cuenta. Yo cuando voy ahí realmente no hay movimiento. No hay movimiento y cuando uno hay un peligro no hay asistencia porque falta de gente. Se sienten desprotegidos. Exactamente, aquí al carnicero hace una semana le robaron todo. Ese que está ahí es muy buena carne fresca. Le han robado las heladeras, esas heladeras transparentes. Le han robado las balanzas, le han robado la red de carne completa. ¿Quién ha visto eso? ¿Dónde están? La policía está ahí. Dice que tenemos que tener un presidente. Pero ¿a dónde va a ser el presidente del barrio? Va a andar todas las noches recorriendo si no es policía. Él estará para hacer proyectos y cuando hace proyectos no le escucha el gobierno ni tampoco el intendente que estaba andando el rolo y pico seco. ¿Para qué hacer proyectos si todos se lo llevan o se lo guardan la plata? No sé. Pero acá no bien. Pero sale el proyecto. Con lo que usted comenta es un sector netamente olvidado, ¿no? El de las papillas. Prácticamente somos manejados, ordenados y que si no pagas te cortan. Agua también, no podés poner más de la cuenta porque te cortan el agua porque falta. No hay que falta, no llueve, no llueve, pero están consumiendo para otro lado el agua. No están largando. Estos arrienderos que estaban en esta zona estaban de 10. Ya le están limpiando y son los que llevan las frutillas, llevan las flores y gracias a eso come el pueblo.